Ahora vamos a volver al español porque estuvimos este fin de semana pasado aquí en el Homestead Miami Speedway donde Ramón Rodríguez, el actor puertorriqueño, fue el pace car driver del Ford Mustang y él está también, es una de las estrellas de la película Need for Speed que va a debutar el año próximo aquí en Estados Unidos. Aquí está Ramón Rodríguez con Need for Speed y Ford en el Homestead Miami Speedway. Aquí con Ramón Rodríguez, el actor de Need for Speed, el cine que viene. ¿Cuándo es? ¿March? March 14 de 2014. Aquí en el Homestead Speedway y tú eres el driver del pace car. Qué emocionante, ¿eh? Es increíble. No hubiera pensado que hubiera estado aquí haciendo esto. No hubiera visto el NASCAR, pero te digo lo que, definitivamente voy a estar viendo ahora. Es emocionante. No es nada comparado a lo que ves en TV. Sí, eso es lo que... TV no tiene nada de justice, ¿no? No tiene nada de justicia, ¿no? De nada, desde el final de la escena a lo que... Justo el son. Sí. Cuando te walka en el campo, para mí, no he nunca he visto nada de nada. Es un gran, 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 ruido, 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 y luego cuando veslo, es difícil de no tener giddy como un niño niño. Sí, y Need for Speed es el nombre de la película. Cuando ves esto en el racetrack y ves cómo rápido es lo que va, ¿Puedo estar grabando en la... Ahora, cuando vas a hacer el pace, ¿cuánto las de las cenas a las cenas a las cenas a las cenas? Hoy, ¿eh? Hoy, voy a ir a do 43. En la mañana, durante la práctica, voy a 110. Así que, cuando tu entusias a racer, tíes como un 다른, ¿qué es más o menos? Como un pie de eso. Y, es lo que estoy haciendo 200 lapsos. Entonces, me acuerdo con la reproducción de esto. I almost can't... Tengo un tasteo de la staat. Sí. So can you tell us a little bit about the movie Yeah I play the character Joe Peck And he's a mechanic Loves cars, we work on muscle cars Me and this group of guys And basically we start off on this adventure Going from New York to San Francisco To make it to this huge race For redemption Something happens in the beginning of the movie That we need to kind of avenge And it's a story of revenge and redemption So we go on this crazy adventure Obstacles, all kinds of stuff along the way To make it to this race And it's fun, it's a lot of fun And what kind of you drive in the movie? I drive, it's a Ford at 450 But it's a custom, one of a kind And it's called The Beast And it's appropriately called La Vestia La Vestia Un Mostro I mean it's huge And it's all like, you know, customized out It's got an iPad I've got TV screens in the back And radios because we have a buddy in a helicopter I talk to the Mustang It's just super teched out And it can do anything I mean I'm like the big brother of the group And you can count on La Vestia and Joe Peck to be there That's great So again, Need for Speed When is it? March 14th Okay, thank you very much Ramon Gracias Bueno, esa fue la entrevista que tuvimos ahí con Ramón Rodríguez En el Homestead Miami Speedway Durante la última jornada de la temporada 2013 de la NASCAR Donde Jimmy Johnson se coronó por sexta ocasión consecutiva Y realmente fue un fin de semana bastante bueno para la Ford Porque Ford es el patrocinador oficial de todo este fin de semana El Ford Championship Weekend Ya durante varios años ha sido el patrocinador Y bueno, los pace cars fueron los Ford Mustangs Tenemos también en nuestra página de YouTube Los invito a que vayan por ahí Y dimos una vuelta en el pace car con Arik Almirola El piloto cubano-americano Que maneja en la Sprint Cup Y nos llevó ahí a través del circuito del óvalo de Miami Homestead Speedway Yendo no tan rápido como van los autos de carrera Pero realmente una experiencia divertida Interesante Y ver como a pesar de que iba digamos a unas 110, 120, 130 millas por hora Se puede empezar a entender un poco lo que decía también Ramón Que la televisión no le hace justicia a la NASCAR Realmente la velocidad, el ambiente, el sonido Todo es francamente impresionante Así que vayan al canal de YouTube Autos Javier Mota En YouTube para que vean este Y muchos otros videos que tuvimos Que hicimos durante el fin de semana Y en el Homestead Miami Speedway Y cuando regresemos aquí en Auto 060 Vamos a tener la última entrevista de Juan Pablo Montoya Con sus aficionados completamente en español Y realmente fue bueno Fue ver como Juan Pablo Montoya está feliz De irse de la NASCAR en pocas palabras Así que cuando regresemos Juan Pablo Montoya aquí en Auto 060 Yo soy Javier Mota No sé qué es Juan Pablo Montoya